Una de las fotos reales de la catástrofe de Wiesingen utilizadas en la película. La compañía ferroviaria belga SNCB lamentó que la plataforma audiovisual Netflix utilizase imágenes de un accidente entre dos trenes que causó 19 muertos en la película estadounidense de terror, Death Note. Se trata de la catástrofe de Wiesingen, a escasos 16 kilómetros de Bruselas, el 15 de febrero de 2010, en la que además de los fallecidos quedaron heridas más de 300 personas por efecto del choque entre dos trenes. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. En la película se muestran imágenes aéreas reales como si fueran parte de un telediario de ficción. La SNCB ha calificado el hecho de «irrespetuoso» y ha «deplorado» el uso de las imágenes que dice «están totalmente puestas fuera de contexto». Por ello, indicaron que examinan la posibilidad de tomar medidas legales para que se respete a las víctimas y sus seres queridos, recogió el diario flamenco de Estandard. Fuente, agencias. ¡Suscríbete al canal!